...de que la mayor parte de nuestro equipo está definido, solo con algunas otras opciones que tenemos que se está peleando, hablando deportivamente. Claro que sí, nosotros hasta el día de hoy hemos pensado, tenemos definido que únicamente Guillermo Moscoso es el envergado en el primer juego en Mérida para empezar la temporada. Un posible line-up de Brandon Villarreal en el Jardín Central, Chris Robertson en el Jardín Derecho, Yuremi Profar en el Jardín Izquierdo, Joseph Terdoflavich de Bateador Designado, Carlos Rivero en la tercera base, Andrew Bynum en la primera base, Kevin Lamas en la segunda base, Daniel Sánchez y Luis Fernando Medina sería el noveno en las paradas cortas, ese es el line-up tentativamente para nosotros. Repito, con Guillermo Moscoso para el primer juego en Mérida y Yucatán.